¿Cómo están queridos amigos? Quien habla es el doctor Iván Gutiérrez, cirujano vascular, director médico de la clínica Flevo Center. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. ¿Por qué se hinchan las piernas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo podemos comprender por qué se van a formar esas tumultuosas dilataciones en nuestras piernas? Ese edema que muchas veces pesa y no nos deja caminar o hacer nuestra vida en orden. Esto y mucho más el día de hoy. Nuestras piernas definitivamente cargan el peso de nuestro cuerpo y están sujetas a grandes presiones. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando estas piernas se hinchan, sobre todo a nivel de los tobillos, es donde empezamos a sentir síntomas de pesadez, de cansancio, de calambre o adormecimiento. ¿Cuál es la razón realmente por qué se hinchan? Existen dos factores importantes. La hinchazón de las piernas se debe principalmente a que nuestros riñones no están funcionando adecuadamente bien y nos damos cuenta cuando justamente hay una edema en toda la región de la pierna y el tobillo y inclusive sube hasta la rodilla. En este caso es un factor circulatorio, es decir, no está circulando adecuadamente nuestro sistema vascular. La palabra circulación viene de círculo, es decir, debe siempre estar en movimiento a través de nuestros vasos sanguíneos. Y tenemos tres elementos importantes de aprender y comprender el funcionamiento. Uno es justamente nuestra circulación arterial, que se encarga de llevar los nutrientes, el oxígeno y todos los elementos importantes que nos va a dar vida a nuestras células, de todo nuestro cuerpo. Una vez que las células se alimentan de esta sangre que es transportada por las arterias, las van a defecar a través de nuestras venas. Por lo tanto, las venas van a llevar sangre sin oxígeno, sin nutrientes, que debe subir nuevamente a nuestro corazón y a nuestros pulmones para cumplir la función fundamental de purificación de esa sangre. Por eso es importante entender que nuestras piernas, cuando llega muy bien la sangre arterial y se hinchan, es porque el retorno está mal. Es decir, el drenaje a través de nuestras venas está funcionando mal. ¿Y cómo realmente entendemos cómo funciona nuestro sistema venoso? Nuestro sistema venoso es un conjunto de cañerías o conductos que van a transportar sangre sin oxígeno, sangre que ya fue metabolizada. Y cuando estas justamente se acumulan en nuestras piernas, se debe a que existe una dilatación anormal de sus paredes venosas. Las paredes venosas están compuestas por músculos, por fibras musculares, que cuando pierden su elasticidad, definitivamente generan un ensanchamiento anormal y por lo tanto un estancamiento de nuestra circulación. Pero hay algún elemento más también que debemos conocer. En este caso son nuestros vasos linfáticos. Los llamamos así porque van a transportar linfa. La linfa es una sustancia que tiene justamente células importantes para nuestras defensas. Justamente esas células se llaman linfocitos, pero a su vez transportan agua. Y esta agua obviamente es el agua de desecho de nuestro cuerpo, que una vez que se junta porque son hermanitas de nuestras venas, van a desembocar justamente acá, en esta parte de nuestro tórax llamado conducto toráxico. Y por lo tanto se van a convertir en sangre venosa. ¿Qué pasa si me dicen muchas veces, doctor, tengo las piernas hinchadas, me duele, me quema, me cansa? ¿Qué debo hacer? Lo primero, la prevención está honestamente en cambiar estas ideas que muchas veces hemos tenido por muchos años. El reposo absoluto y la pierna sin actividad genera mayor estancamiento, mayor enfermedad y la posibilidad de una trombosis. ¿Por qué? Porque mis músculos cuando no están en actividad y movimiento, mi circulación venosa tampoco lo va a tener. Definitivamente la fuerza para que la sangre retorne debe ser la actividad muscular, el ejercicio, el caminar, el hacer movimiento de nuestro cuerpo para que el músculo a la contracción y relajación impulse la sangre en forma ascendente. Imaginemos claramente que nuestro sistema venoso son conductos de tuberías. Y en esas tuberías, dentro de ellas hay unas llavecitas llamadas válvulas. Esas válvulas siempre deben estar cerradas y cada actividad muscular que rodea a la vena, el músculo en la contracción o el ejercicio va a generar este efecto. La contracción va a aplastar la vena, la válvula se va a abrir, sube la sangre, se relajó el músculo, se cerró la válvula. Y lo que subió no vuelve a caer porque hay una función importante de nuestro sistema venoso. Y así como una especie de ascensor que va subiendo de piso en piso hasta llegar al objetivo. Pero cuando esta vena se ensancha tanto, las válvulas se quedan en el aire. Y por más que hagamos actividad física, no vamos a generar la fuerza de cierre y por lo tanto lo que sube vuelve a caer. Eso se llama reflujo. Pero si tengo algún problema de impedimiento, como por ejemplo un problema reumático, un problema arteriosclerótico y me voy a cansar o no voy a poder caminar, hagamos ejercicios pasivos, sentaditos, echaditos, movamos nuestra piernita de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. De tal manera que nuestros músculos quemelares o de la pantorrilla va a generar esa contracción y el impulso de la sangre en forma ascendente. Respiramos bien. La respiración es muy importante. No lo conocíamos antes. No conocíamos la importancia de la contracción del músculo diafragmático. Porque cuando nosotros respiramos profundamente, al inspirar, estamos generando esa fuerza de ascenso, de retorno de la sangre. ¿Qué alternativas tenemos de tratamiento? Obviamente una vez que conocemos cómo funciona, tenemos que ubicar la causa y la falla. ¿Dónde está fallando? ¿Por qué no está circulando bien? ¿Por qué mi valvulita de mis venas no se cierra? Para eso tenemos un diagnóstico fundamental llamado ecografía dopervascular. Quizá es un nombre un poquito largo, pero para nosotros los médicos cardiovasculares nos sirve para poder conocer y ubicar dónde está la lesión. Una vez que ubicamos, ingresamos directamente a corregir y navegamos dentro de sus piernas. Parece algo paradójico, pero hoy por hoy con esta tecnología y con el conocimiento y las altas especializaciones que tenemos los vasculares, podemos nosotros ubicar la falla y cerrar a través de la rayo láser. Esta tecnología láser nos permite ingresar a través de un catéter por dentro de su pierna, ubicar la falla y al disparar ese láser, la dilatación se contrae y mejora totalmente su circulación. Hoy por hoy tenemos las embolizaciones, que es la aplicación de pequeñas inyecciones a nivel del sistema venoso superficial. Esas manchas oscuras, esas dilataciones en el tobillo, hoy por hoy pueden mejorar porque es un procedimiento ambulatorio, seguro y sin riesgos. Hoy hay un procedimiento fundamental llamado FOAM o la escleroespuma o la esclerosante, cuando la inyección hace que la vena exangüe. Recordemos que la enfermedad no está en el contenido, la enfermedad está en el continente y es lo que tenemos que tratar, tratar la pared venosa, más no el contenido que es la sangre. Como ven, tenemos toda esta posibilidad de ayuda, pero lo importante es tomar conciencia de nuestra salud. Esta es una enfermedad congénita hereditaria que se puede frenar y se puede prevenir a través del conocimiento y con las alternativas de tratamiento que hoy por hoy nos da Flevocente. Nuestra clínica Flevocente es de más de 20 años y es muy reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. Nos hemos esmerado muchísimo en prepararnos realmente y traer la tecnología para todos ustedes que realmente lo necesitan y lo requieren. Llámanos por favor a nuestro número al 01 a nivel nacional 013460745 o en todo caso nos puedes encontrar por nuestras redes flevocente.com.p, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. Te esperamos y dale este regalo a tu salud y a tu vida con más alternativas, más opciones y sobre todo a manos profesionales que sí saben cómo ayudarte y cómo curarte. Bendiciones. Bendiciones.